Se le conoce también como Pantano de Landa. Es un parque inmenso, tiene zonas verdes, tiene senderos, tiene vías para que podamos andar en bicicleta, en fin, incluso tiene zonas en las que hay playas artificiales, como la que están viendo en este momento, donde acude muchísima gente para bañarse. ¿Cuál es la polémica que se ha suscitado en estos últimos días? Una polémica a cuenta de los perros. Es que hay gente que denuncia que hay perros sueltos que se están bañando en esas aguas. Y, de hecho, nosotros en los últimos días hemos recibido la queja de mucha gente que va a este pantano y que se encuentra, en fin, perros sueltos que se están bañando al lado de los niños e incluso perros sueltos de raza peligrosa. ¿Qué opináis, Iñaki? Bueno, yo creo que esto tiene un principio y un final sencillo. Hay una normativa evidente sobre la presencia de animales en las zonas de baño. Si está, aplíquese. Y punto. Quiero decir que si no se está aplicando y si se está violando la normativa que nos hemos dotado, porque al final a mí me preocupa que cuando empezamos con estos debates en los que todos podemos ser parte y todos podemos verlo también con una cierta distancia, todos podemos ser propietarios o usuarios, parece que, ah, es que claro, las autoridades, ojo, cuidado, las autoridades están ahí porque las hemos puesto nosotros, para empezar. Y la normativa que sale de esas instituciones está con el respaldo social de la mayoría. Por tanto, se supone que es el perfil de normativa que todos apoyamos mayoritariamente. Si empezamos a cuestionar eso y pretendemos que cada vez que haya un tema de estos, hagamos una asamblea, no vamos a ninguna parte. ¿Hay una normativa? ¿Hay una autorización para que se dé esta práctica? No. Si no hay una autorización para que se dé esta práctica, esta práctica es ilegal. Punto. Bueno, hemos ido a este pantano y hemos hablado con los usuarios, con los bañistas, en fin, con los senderistas, con la gente que disfruta de estas playitas a 15 kilómetros de Gasteiz. ¿Y qué nos ha dicho? ¿Tienen temor a estos perros que andan sueltos? ¿Hay muchos perros sueltos? ¿Hay perros que incluso llegan a bañarse? Esto es lo que nos contaban esta misma mañana. La gente se queja unas veces y es normal, es normal. ¿Por qué entiendes que se puede quejar? ¿Qué le puede molestar a la gente? A la gente algunas veces no le gustan los perros o tiene miedo o por lo que sea. Siempre atados, claro. ¿Sí? Sí, atados. El bozal todavía no lleva porque es pequeña. Está catalogada como raza peligrosa y tal. ¿Y a la hora de bañarse? A la hora de bañarse, pues yo procuro, antes le he dado un bañito, pero procuro estar donde no esté la gente y así para no molestar. Hay algunos que se quejan de que hay perros que los llevan sueltos y que les da miedo. ¿Tú eso lo entiendes? ¿Lo respetáis siempre? Lo entiendo en parte porque la gente que tiene perros, muchas de esas personas no saben controlar a sus perros. Pues algunas clases de perros se me dan miedo, pero ¿qué voy a hacer? Aquí la ley parece que no hay mucha. ¿No entiendes que la gente de alrededor, que también hay además muchos niños, puedan tener un poco de miedo? Hombre, sí, claro. Y más con esta clase de perros tienen un poco de respeto. ¿Este es un perro de raza peligrosa? Sí, es un pitbull. Es un pitbull. En América en Stanford, sí. ¿Y esto, por ejemplo, si lo dejara suelto, qué haría? Bueno, pues iría detrás de los perros, detrás de las personas, pero solamente para jugar. Este perro pues está molestando, está molestando pero un montón además. Y además de raza peligrosa, nos decía él. De raza peligrosa. Un pitbull de esos que se le coja a un perro, a cualquiera de estos, que son de caza, le mata. Pero a mí no me molesta, mientras esté ahí además atado. ¿Tú, por ejemplo, lo sueles traer alguna vez al Pantano de Landa? Sí, sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Dónde lo tienes? Lo traigo a la mañana que hay menos gente y lo tiro por ahí para que corra un poco. ¿Habitualmente suele venir usted al Pantano de Landa? Muchas veces. ¿Con su perro? Con mi perro. ¿Y cómo lo lleva? Atado siempre. ¿Eso no tiene claro que tiene que ser así? Es que ya lo sé, que me dijeron los guardas hace cosa de un mes que la tienen que llevar atado y lo llevo atado. ¿Usted lo baña en el Pantano? Pues lo llevo allá. ¿Lejos? Lejos. Si la ley lo marca así, ¿verdad? ¿Usted no querrá sanciones? Que ya me dijeron que hay de mil euros que me dan eso. Pues venimos con el perro atado. Lo único que es cachorrito y quiere jugar todo el rato. Entonces, pues, no quiere estar atado. Él no quiere estar atado. Eso es. ¿Es habitual que vengas con tu perro al Pantano de Landa? Sí, sí. Atadito y siempre contigo aquí y vamos, sin que moleste a nadie. Lo que está claro es que algunos sabéis respetar muy bien, ¿no? Y sabéis entender que hay que conseguir esa convivencia entre los que tenéis perro y aquellos a los que no les gustan. Claro, claro, lógico. Es que un perro, aparte de que hay personas que no le gustan los animales y no tiene por qué tenerlo al lado o por qué aguantarlo, ¿no? ¿Te parece que lo importante es el respeto? Lo principal. Lo principal.